En mi sábana blanca vertieron al jean Han echado basura a mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar Yo fui hecho para decir cosas que despierten amor Y me encanta hacer canciones de amor Si usted me permite, le presento la última canción de amor que escribí hace muy pocos días Es una canción que tiene que ver con las ranchadas Con los grupos que arman los chicos que duermen en la calle para defenderse de otros Tiene que ver con historia de amor de una chica hermosa De una de las ranchadas Que hay abajo de esos puentes que hay por allá en Lloré y Bartolomé Mitre, por ahí Que ejerce la prostitución pero nada más con sus padres Nada más con los chiquitos que andan por allá No con otros grandes que la busquen Y canta muy bien Ni los vientos Ni los mares Aparecen en esta canción de amor de Buenos Aires Ni los retos De los padres Han cruzado la pobre razón De los chicos Errantes Ni los cuentos Ni las artes Acarician su imaginación Sus almitas rodantes Entre ellos Se reparten El abrazo que nadie les dio Cuando se hizo tan tarde Soledad Vive abajo de un puente En la oscura ranchada En el centro Del barrio caliente De la terminal Se enamora y se desenamora Una vez por semana de Juan Y a la hora del sueño No sueña y empieza a cantar Dame algo más para fumar Que no me acuerdo ni mi nombre Dame un beso, dame un pan Sé mi techo Sé mi hombre Ni los versos Ni los bailes Han tomado como inspiración A una chica en la calle Ni las leyes Ni las leyes Oficiales Tienen multas Para cuando yo Miro para otra parte Ni los vientos Ni los mares Hacen juego con niños Mugrientos Mugrientos Futuros culpables Ni a los fieros Animales Animales Se abandona Como a estas personas En nuestras ciudades Soledad Vive abajo de un puente En la oscura ranchada En el centro del barrio caliente De la terminal Se enamora y se desenamora Una vez por semana de Juan Y a la hora del sueño No sueña Y empieza a cantar Dame algo más Para fumar Que no me acuerdo Ni mi nombre Dame un beso Dame un pan Sé mi techo Sé mi hombre Dale Juan Anda a robar Que yo te espero Sabes dónde Dame un beso Y te doy más De lo que todos Nos esconden Na 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 No Giame un beso Eliseac De lo que Posee De lo que Ni Besor De lo que Ahora Cuidiendo Café El Segre De lo que Espera De lo que Una Enrede Cla White Dark Ap impressive detriment